Aquí estamos con el Dr. Núñez, que es uno de los doctores no más viejos, sino con más experiencia y con más tiempo acompañándonos aquí y formando parte del staff de My Cosmetic Surgeon. Los saludo, doctor, y le pregunto, ¿qué importancia le concede a usted a la anestesia en todos estos procesos de cirugía cosmética o de cualquier proceso de cirugía? Un papel muy básico, teniendo en cuenta que todo es trabajo de equipo, pero la anestesia obviamente es una parte del proceso que es de mayor importancia. Doctor, ¿y es cierto eso que se dice que cuando uno está en un salón de cirugía está en manos del anestesista y no del cirujano? No, eso es totalmente incorrecto, eso es trabajo de equipo. Si puedes tener el mejor anestesiólogo del mundo y un mal cirujano, o el mejor cirujano y el peor anestesiólogo, y eso no funciona. Es trabajo de equipo todo el tiempo. Ahora, doctor, ¿qué importancia le concede a usted al chequeo que se hace preoperatorio para que vaya con todos los parámetros, digamos, correctos al salón? Es como debe ser. O sea, un paciente que se va a operar tiene que tener una buena evaluación preoperatoria para que el anestesista sepa de qué padece, de qué no padece, qué medicamentos toma, qué no toma. La historia, vida y muerte completa del paciente, porque eso es muy importante, de vital importancia para ver, para poder proyectar la técnica anestésica que se va a escoger de acuerdo con lo que el paciente se vaya a hacer y qué precauciones se deben o no tomar. La respuesta es que es extremadamente importante. Ahora, en estos momentos que se ha desarrollado todo tanto científicamente, la cirugía, cualquier procedimiento, ¿es seguro el procedimiento de anestesia general? Sí. Cualquier paciente que sea entrevistado debidamente por el cirujano y por el anestesiólogo, el riesgo es extremadamente mínimo, porque estos son procesos no invasivos que no penetran cavidad abdominal, cavidad torácica, todo es piel y su contenido, lo cual nos lleva a un nivel uno de peligrosidad, que es el mínimo. Y la anestesia, pues también se puede dar el hecho de que se puede decir que es también mucho menos invasiva que una anestesia para una operación mayor curativa de extracción de colon, de pulmón, etcétera, etcétera. O sea, que esto es un nivel uno de anestesia. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su entrevista. Un placer. Y bueno, a ustedes exhortarlos a que marquen el 3052649636, que aquí hay un staff del cual forma parte el doctor Núñez, que van a estar 100% a favor de que usted salga como siempre salen los pacientes aquí. De una manera excelente. Así que marca el número, 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. 3052649636.